Hola, bienvenidos a esta segunda sesión, vamos a trabajar hoy operaciones entre enteros, entonces vamos a mirar, a recordar aquellas propiedades de los números enteros donde nos indican cómo multiplicar dos enteros, cómo adicionarlos, entonces vamos a arrancar con un ejercicio para ir recordando esas propiedades, entonces un primer ejercicio vamos a recordar cómo multiplicar por ejemplo dos números negativos, menos 2 por menos 3, recordemos que para multiplicar es importante mirar la operación que queda entre esos dos números que me están pidiendo operar, yo puedo escribir la multiplicación como menos 2 por menos 3 con paréntesis, es decir aquí cuando no aparece ningún símbolo, decimos que hay una multiplicación o también lo podemos expresar menos 2 con un puntico aquí en la mitad por menos 3, me parece mucho más claro con los paréntesis, recordemos que cuando multiplicamos dos números enteros negativos o dos números negativos en general la multiplicación me da positiva, entonces menos 2 por menos 3 me da 6, ahora recordamos también que cuando multiplicamos un número negativo por ejemplo menos 10 por un número positivo 5, multiplicar un número negativo por un positivo por un positivo nos da negativo, entonces esto es igual a menos 50, entonces cuando debemos tener en cuenta estas reglas de los signos, solamente cuando estamos multiplicando, si multiplicamos dos números positivos entonces 2 por 7, pues ahí no hay lío, 2 por 7 nos da 14, entonces cuando son del mismo signos siempre la respuesta va a ser un número positivo y cuando son de signos contrarios y estamos multiplicando la respuesta va a ser negativa, bueno eso en cuanto a la multiplicación, en cuanto a la adición, cuando hablamos de adición estamos hablando de suma o de resta, esas operaciones son las que vamos a incluir ahí, entonces en la adición que debemos tener en cuenta, entonces para ello vamos a operar por ejemplo menos 5 más menos 3 menos 5 más menos 3 es lo mismo que tener menos 5, cuando tengo dos signos seguidos los puede multiplicar, más por menos me da menos, es lo mismo que tener menos 5 menos 3 y menos 5 más menos 3 estoy sumando dos números negativos en la gráfica, si yo los digo en una recta numérica, vamos a ubicarlos aquí en una recta numérica vamos a ubicar el 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y menos 5 recordemos que los números negativos se ubican a la izquierda de el 0 cuando la línea es horizontal menos 3 menos 4 y menos 5 ahí tenemos esos números negativos entonces me dice adicionele a menos 5 le vamos a adicionar 3 unidades a la izquierda entonces cuando el número negativo usted hace de cuenta que está adicionando o que se está desplazando hacia la izquierda me desplacé 5 veces a la izquierda y ahora me voy a desplazar otras 3 unidades a la izquierda entonces ¿en dónde quedo? quedaría menos 6 menos 7 y menos 8 entonces decimos que menos 5 más menos 3 nos da menos 8 una forma para pensar en adición es mirar que el número cuando estamos hablando de números negativos nos estamos desplazando a izquierda y números positivos a derecha ahora ¿qué pasa si me piden menos 7 más más 10 menos 7 más 10 entonces el dibujito sería el siguiente menos 7 más 10 significa que si aquí tengo el 0 menos 1 menos 2 menos 3 como en negativo me desplazo hacia la izquierda del 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 y menos 7 listo menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 ahora más 10 entonces a partir de este punto nos vamos a desplazar 10 unidades a derecha entonces nos devolvemos 10 1 2 3 4 5 6 7 me falta otra para completar 8 9 y 10 ¿en qué número quedé? 1 2 y 3 quedé en 3 positivo entonces menos 7 más 10 nos da 3 positivo ¿qué significa? que se desplazó 7 unidades a la izquierda de 0 y luego a partir de esa 7 a partir de menos 7 se desplazó 10 unidades a derecha entonces ¿en dónde quedó? quedó en 3 ojo no es lo mismo multiplicar que adicionar aquí cuando estamos adicionando haga de cuenta que se está desplazando a izquierda y a derecha o dando pasos hacia atrás y hacia adelante y cuando está multiplicando si aplicamos la regla de signos muy importante tener en cuenta la operación que está trabajando porque es que en ocasiones confundimos multiplicación con se confunde la multiplicación con la adición entonces hay que tener presente vamos a mirar el siguiente ejercicio operar y simplificar vamos a hacer las operaciones que corresponden y vamos a simplificar la respuesta entonces un primer ejercicio sería nos piden hacer la siguiente operación 3 menos 2 por 5 menos 7 más 3 por menos 1 entonces primera sugerencia cuando hacemos estas operaciones vamos aquí a mirarlo con un nuevo color cuando hacemos las operaciones primero hay que identificar los términos de trabajo entonces aquí tengo un término vamos a mirar qué significan esos términos y aquí tengo otro término ¿qué significan esos términos? entonces fijémonos en la operación que tenemos ahí el término son los sumandos que tenemos digamos los externos entonces recordemos que la adición contemplaba resta y suma entonces aquí tengo una resta luego aquí hay un primer término continuamos aquí ¿qué hay? aquí hay una multiplicación porque no hay signo entre el 2 y el paréntesis luego este todo es un solo término y aquí encuentro otra adición luego acá me está separando otro término que es este entonces la identificación de términos es separar los sumandos ¿sí? mirar los elementos que se están adicionando es decir que se están sumando o que se están restando y en ese sentido es lo primero que usted debe hacer en ese sentido vamos a operar esto es igual entonces el 3 lo dejamos quieto arrancamos con el paréntesis recordemos 5 más menos 7 o 5 menos 7 son 5 unidades a derecha y nos devolvemos 7 eso va a quedar en menos 2 entonces hacemos prácticamente una resta ¿y cuál signo queda? el de el mayor que tengo acá que es el del 7 entonces 5 menos 7 nos da menos 2 más ahora miremos la operación que hay entre el 3 y el menos 1 ¿qué operación hay entre 3 y menos 1? como no hay ningún signo aquí asumimos que es una multiplicación y 3 por menos 1 me da menos 3 continuamos continuamos con los términos recordemos que este es 1 este es otro y acá era otro no los podemos perder 3 venía solito menos 2 por menos 2 nos da más 4 y más por menos nos da menos 3 entonces aquí tenemos que esto será igual a 3 más 4 7 y 7 menos 3 nos da 4 o también alguien puede decir 3 con menos 3 los cancelamos esa es una propiedad uno puede decir que todo número más su opuesto entonces aquí vamos a resaltar algunas propiedades si a es un entero si a es cualquier entero ¿qué podemos decir? que a más su opuesto siempre se pueden cancelar y eso me da 0 es decir que aquí yo puedo cancelar este 3 con este menos 3 y eso me va a dar 0 el opuesto recordemos que es el que está en la recta numérica en forma opuesta al 0 entonces en la misma distancia entonces el opuesto de 3 si aquí tengo 3 el opuesto de 3 es lo que queda o lo que se refleja aquí en la recta numérica al otro lado sería menos 3 ¿por qué? porque menos 3 más 3 siempre le va a dar el elemento neutro que es 0 entonces esa propiedad me dice que si tengo elementos opuestos los puedo cancelar y entonces eso me daría 4 bueno miremos otro ejercicio operar y simplificar y vamos revisando las propiedades esas propiedades están en la lectura entonces yo las estoy aplicando y las voy a ir mencionando pero esas ustedes las encuentran allá escritas en sus lecturas menos 3 menos 1 paréntesis por menos 4 más 3 paréntesis menos 8 más 10 menos 3 por menos 1 entonces vamos a identificar los términos en el ejercicio para identificar los términos entonces vamos a mirar donde están los sumandos aquí hay un sumando externo y aquí hay una resta si se fija una suma y una resta de los externos porque eso es que están dentro de los paréntesis y no los voy a contar entonces todo esto es un término este es otro término y este es otro término entonces miremos cómo nos queda la operación la operación que haría entonces arrancamos esto es igual a menos arranquemos con este paréntesis menos 3 más menos 1 nos da menos 4 todo esto queda por menos 4 que es importante no apresurarnos con el ejercicio aquí hay un paréntesis resuelvo este paréntesis menos 8 más 10 nos da 2 positivo y aquí tengo una multiplicación entre el 3 y el menos 1 menos 3 por menos 1 la multiplicación de dos números negativos me queda positivo terminemos con los términos entonces estoy multiplicando tres cantidades acá son negativas menos 4 para multiplicar tres cantidades dice la propiedad asociativa que debo multiplicar dos de ellas y el resultado por la tercera entonces voy a multiplicar menos 4 por menos 4 me da 16 positivo y este menos que es q menos 1 lo dejé por fuera más 3 por 2 6 todo más 3 entonces nos queda menos 16 más 6 pero menos 16 más 6 entonces para adicionar tres cantidades también debemos adicionar dos de ellas y el resultado con la tercera menos 16 más 6 nos quedaría menos 10 más 3 y menos 10 más 3 entonces menos 10 unidades a la izquierda del 0 o 10 unidades a la izquierda del 0 más 3 eso nos da menos 7 bueno entonces con esto podemos ya hacer una práctica mucho más contundente con los ejercicios que están planteados en el material recuerden que las inquietudes es importante que las resuelvan con sus tutores pero esto solamente se aprende haciendo esos ejercicios hasta pronto que las que se han que se han que se han que se han Gracias.